Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos en la programación de Televisión Educativa. Le tenemos lista la información más importante hasta el momento en nuestro Conte Informativo de México al Día. En el Museo Tecnológico de la Comisión Federal de Electricidad, el presidente Enrique Peña Nieto se reunió con padres de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos hace casi un año. La Presidencia de la República y la Cancillería detallaron la agenda de trabajo que realizará el presidente durante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos, del 26 al 28 de septiembre. El reconocimiento de la aportación de los migrantes al desarrollo, la inclusión social y económica como base para combatir la desigualdad, el reconocimiento del acceso al agua como un derecho humano, la adopción de la equidad de género desde la perspectiva de los derechos humanos y el impulso al Estado de Derecho como habilitador de desarrollo. La UNAM es sede del encuentro denominado Editatón WikiUNAM. Participan 413 estudiantes y académicos, quienes durante ocho horas continuas podrán editar, traducir, actualizar y crear nuevos artículos de Wikipedia, la enciclopedia línea más consultada del mundo. La Conducef presentó un simulador de crédito automotriz que permite a los ciudadanos conocer quién cobra menos intereses, cuál es el CAD más bajo y con qué institución se paga menos al final del crédito. En el mundo, en un mensaje histórico en el Capitolio, el Papa Francisco pidió acabar con el rechazo a migrantes y otros males que aquejan al mundo como el tráfico de armas, la pena de muerte y el extremismo religioso. En un mundo, si queremos seguridad, déjennos darnos la seguridad. Si queremos vida, déjennos darnos la vida. Si queremos oportunidades, déjennos darnos oportunidades. En los deportes continúa la acción del emparrillado con la jornada 3 de la NFL. Los Pieles Rojas de Washington visitan a los gigantes de Nueva York en una de las rivalidades más añejas de este deporte. Le agradezco como siempre su atención. Lo invito a que esté pendiente de nuestros siguientes cortes informativos y por supuesto de los noticieros de México al Día. ¡Gracias!